bienvenidos a los foquer miren moza en la para sorprendió a todos el día del amor y la amistad que les regalaron ustedes no todavía promesas 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 no ese día que aparecerse con el vehículo y mira loco tú sabes que a mí al canal me llevaron un arreglo de flores y una bandeja grande una bandeja en el canal en recepción cuando voy entrando y yo no supe quién no te lo regaló a mí me regalan algo que yo pedí sencillo yo quería un stand para el teléfono yo mucho peluche mucho chocolate mariachi una cartera luto y el abrazo y el beso dura si porque cuando uno entrega viene el abrazo y el beso y usted que regaló pases que estamos haciendo un convenio de todas nuestras cositas para cambiarme mi carrito porque él compra una jipeta nueva porque esta introducción la realizamos porque moza en la para lanzó una canción solos su muza y la modelo del video es su pareja dalis alegría creo que ha sido el impacto musical de moza el más grande en los últimos años no en el tiempo que tiene relación con con dalis y digo esto porque utilizó dos cosas número uno el factor sorpresa que siempre funcione factor sorpresa porque aquí los muchachos te dan el preview desde el estudio si ya tú sabes a qué sabe la canción ajá ya te sabe el coro entero por ejemplo la noche de anoche que lanzó bad bunny junto a rosalia un video chulísimo prendido en fuego ya habían algunos algunas señales las uñas que un aletico de cristal entonces estos artistas icónicos como bad bunny como la misma rosalia y otros anglosajones utilizan la simbología y dan de que pistas para que la gente se imagine no de que estreno de vaina tal día trabajan con el factor sorpresa y eso eso lo hizo moza y al utilizar la dalitza en su video que le da un morbo utiliza no es utiliza a favor todos estos años de funda que le han dado la página y la página ahora todas tiene que replicar han replicado el video publicidad y muy bien logrado foque claro y la canción bien lograda y todo bien logrado porque moza hacía cualquier cosa noticia entonces la música nueva no lo apoyaban pero ahora con este tiene que apoyarlo como quiera quieran o no porque no es que el disco está bueno como dice sincero él no le ha dado él no ha usado a a a a favor el morbo todo el morbo que ha generado su relación con dalis a lo mejor la querido ventilar eso fuera de los escenarios reservar esa parte a lo mejor la querido hola pero ellos son figuras públicas hay gente que no capitaliza lo que siente pero y si él te enamora lo que te enamora y ahora se le ocurrió hacerlo de repente lo hizo pero no él no quiere capitalizar las páginas de chi me han lesionado mucho claro la carrera de él hasta el punto de que cuando ya ven que va él va a lanzar una canción tan predispuesta no está no sirve muñequito esto que lo canqui no hay una predisposición y él tiene que trabajar eso doctor a su favor si pero esta vez la pegó esta vez la predisposición es tan grande que automáticamente sale eso tú lees el la mayoría de los comentarios la gente vamos a ver con qué viene su expareja que lo porque eso es lo que se estira o sea que de que siempre a mí me mandaron esos mensajes que sí fue casualidad el que que subió sus fotos amarente como subieron muchas modelos muchas figuras de un palo de ayer hasta acá se ha hablado bastante y la relación que hace fue que como pronunciamiento si él le saca recursos y se enfoque esta semana ese tema bien el contenido el vídeo muy bien mera ayer hubo mucho contenido en la calle y el sobresalió y el sobresalió y el sobresalió y él intentó yo analizando inventando no monetizar eso todavía porque a lo mejor él sigue sufriendo estragos de su última relación y él entiende que a lo mejor volviendo a poner a su pareja actual tanto en la palestra aunque ya sea una figura pública y actriz sí 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 pero eres actriz yo no me imagino que él dirá haz tu carrera como actriz independientemente de mí para no seguir como ese aprendizaje pero se ha dado cuenta de que a lo mejor con el silencio no ha funcionado a lo mejor esa y dijo vamos a probar ahora la familia de dalisa estamos hablando de un empresario muy exitoso su padre propietario de la loto pero alegría que yo quiero mucho dice que yo soy su hijo esa relación afectó mucho a la familia hubo situaciones cuando se llega a la casa que se sientan en la mesa doctor jéssica mira mi hija eso no nos conviene eso no están llamando aquí es verdad que tú esto hay hubo crisis en esa familia yo que soy de cerca conozco que la situación no fue como se usó se utilizaron unos términos la situación de la calle que no favoreció mucho y afectó un poco la parte familiar la lastimó pero padres se sintieron no es fácil no es fácil no puedo hacer que mostrar en ese momento para él y para su vez entendió que por respeto a la familia la misma dalisa no te quiero mezclar en la parte artística pero esta vez la pego estoy diciendo yo sí que lo digo esta vez la pego todo un fenómeno de ayer a sacado lo planteaba doctor con todo y el contenido que hubo de yers a paletín no 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 ayer hubo demasiado contenido como se llama la colombiana caro hizo flora la ñata no 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 la aquí no espérate no te recibe un peluchino blanco todo el mundo subió las redes estaban calientes ¿Cómo se llama? La amiga de nosotros Amelia Altaria Pero picante Amelia, vale Jessica Pereira Estamos reuniendo ¿Cuál fue la foto más picante? Picante, picante fue Amelia Pero a mí En los personales La que más me gustó a mí A mí fue la de mi amor platónico La pomposa A mí me mató la ñaña La ñaña me mató La ñata, esa me rompió la ñata Si la veo me caso con ella Esa ñata tiene una gracia Ella no es bonita, pero tiene gracia Tiene una vaina Abuso Amelia Abuso No, esa no es Ah, bueno Es la negra Yo vi la negra Sandy, respétame La tentación de los vivos ¿Qué estás rebuscando? Al tú no llamarme los domingos Que yo siempre estoy atento Que tú siempre me llamas Que tenemos pendientes Que qué vamos a hacer Que nos vamos para la calle Me puse el cheque en el celular Y me estaba viendo contenido Me gustó lo de Bad Bunny O Rosalina Me chequeé el video completo De Mozart con Dalisa Faltó la foto de Alexandra La de Jen Quesada está matando Esa fue dura Esa está bella Amelia preciosa Amelia mató la liga Amelia mató Así no Yo la respeto Me dice un amigo mío La diosa La diosa cotizada La ñata La ñata La ñata Tiene su vaina No, la ñata Tiene su vaina Tiene una gracia Tiene una vaina Tiene un melado La ñata Ella no es bonita La ñata no es bonita Es un hombre Está bien El hombre ese no es bonito Me pende como mujer ¿Qué tú quieres? Tú sabes que a veces Yo tengo unos espíritus Ajá La ñata La ñata me encanta Sí Está chula Mira 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 Doctor Doctor La ñata Está original La ñata Me mató La ñata La ñata La ñata La ñata La ñata La ñata Pero está bella Déjame decirte Muy linda Y está muy bien cuidada Esa foto Y pomposa Y pomposa La carro María La vi aquí muy chula La entrevista Muy linda Y la ropa que tenía Está cuidadita La muchachita Me gustó la entrevista Por cierto Me dejaste fuera ese día Está bien ¿A ti no te tocaba en ese día? No me he venido Ok Era jueves Ah ¿Y tú no puedes? Te lo llamamos al jueves Ven mañana La pomposa Entonces Siguiente paso de Mozart Mozart tiene que tirarse a la calle Tiene que trabajar ese disco Su video Tiene que de entrevista La gente lo está viendo como lejos a Mozart ¿Cómo así? Lo siente como lejos Sí porque a veces nos quedamos mucho en el Instagram A veces la gente quiere tocarte La gente quiere sentirte cerca Pachá Hay un manejo Ajá Que le funcionó a las figuras en un tiempo Ah Que era el de ser reservado Ah no me digas Ese mismo manejo Está hundiendo muchas figuras hoy en día Pregúntale a Antoni Santos Y no estoy hablando de Mozart Pregúntale a Antoni Santos Si ese manejo sigue igual Que tuvo que grabar recientemente ahora No no Eso cambió ya La gente no te puede ver lejos Mozart la para La gente lo siente lejos Y tiene una gran oportunidad Con este nuevo tema Estamos de acuerdo Déjame seguirte explicando Estamos de acuerdo Es lo mismo El manejo que funcionaba antes Ya no funciona ahora Que es el de que yo no digo nada Yo no voy a ningún medio Yo no grabo Yo no hago nada Yo soy el tipo más reservado Eso no está funcionando De hecho hay figuras Comediantes Presentadores Que por no estar en el medio Se están hundiendo Pregúntale a Juan Luis Guerra Que tuvo que re-grabar el disco Y hace un especial Y tirarse a la calle José Un ejemplo Juan Luis Juan Luis Guerra Hay que hablar Tráeme a los foques Que me entreviste Ve tú a tú Los tiempos cambiaron Antoni Santos salió de Montecristi A dar entrevistas Y a grabar con Antoni ¿A dónde te entrevistas? A hablador ¿A dónde te entrevistas? Grabó un tema ahora Con este muchachito Él siempre ha apoyado Toda la camada Está bien Pero Antoni Tengo otra actitud Es el tigre más exclusivo Que te tiene este país ¿Quién? ¿Antoni Santos? El más místico Sí, pero ya no está No, ya no El mejor El mejor El mejor El mejor ¿Por qué tú no se lo has hecho? ¿Y tú crees que consiguió Una entrevista con Antoni Santos? Un cachú Vamos a ver Para su casa A hacer una huelga Perdónenme Perdónenme Que si el gallo cantó Y no puede salir Que tiene un vaca Te digo algo Yo creo que es el único Artista dominicano Ajá Déjame hablar Pachá Te lo parró Está apagado Escucho Yo creo que el único Artista Dominicano Que pueda hacer El lujo de quitarse Es él Es él Y de si voy a cantar En cinco años Como lo hizo Adel Claro que sí Y es chirando Y que voy a cantar En tres años Que lo anuncian Pachá Oye Estamos en el 2020 2021 Dicen voy a volver a cantar En el 2024 Tres años quitados Sano Concierto en diciembre 2024 Así mismo Los tiempos cambiaron No Con él no Con él no Con él no Con el no Con cualquier artista Pero con él no Con el no Con el no Es que hay otros códigos No No importa Antony no es Reddy Se quedó en la pasta En el disco Antony tiene un disco Y nada más Él lo escuchó El último El último disco De Antoni Santo Pachá Sí Pero Cántame un tema Pero cántamelo No pegó una Pachá Los códigos cambiaron Focke Mira donde estoy yo Cogiendo lucha Aquí contigo Los códigos cambiaron Pachá Sí El único Artista dominicano Que puede hacerse lujo Antoni Santo Antoni Santo Para mí también Juan Luis lo hizo cuatro años Con el problema del ojo Por lo menos Al nivel de cocina No Velo aquí Velo aquí Velo aquí ¿Cómo es? No porque así Al nivel de cocina El todo ligado El tiempo que sea Sin pegar la canción Él puede durar tres años Bueno Tiene un repertorio Y tiene un público Que lo sigue No necesita de entrevistas Inclusive Si él se para tres años Y regresa El regreso Lo que sea que vaya a ser Va a explotar También Más El único Místico Así místico Porque mira Él no es redes sociales No Él nunca ha sido multimedia Él nunca ha sido eso Pachá Ya como él nunca lo ha sido Él no lo necesita Desde el principio Es como el de Fernando Villalona Que se va poniendo viejo Él no educó a eso Sí pero ese público Parece el de Fernando Villalona Que Fernando llene los teatros Ya no Esas señoras de 60 y 62 años No van a un baile A las 2 o 3 de la mañana El problema es El problema es El problema es Que la música Y el concepto de Antonio Santos Trascendió Yo no estaba Ni siquiera En pañales Cuando O sea yo estaba en pañales Cuando Antonio Santos Estaba haciendo música Y yo soy un gran admirador Y seguidor De la música de Antonio Santos Que fue para los años Cuando yo nací El tiempo de Osuna Maldonado Hermano Este es el tiempo de los dioses Anuel Esto cambió Estamos hablando de República Dominicana Sí de aquí República Dominicana Lanzó un disco Antonio Santos Que no lo escuchó ni él Canta mi chimbalista El tema El disco nuevo De Antonio Santos Tiene como 5 meses en la calle Y no ha pasado más con él Es que no se adaptó a las redes No ha venido a los Focke Radio Show No ha estado con lo que está pasando Doctor No tiene un canal de YouTube La gente no sabe los videos Antonio Santos No tiene Tiene un solo video en su vida ¿Tú crees que justo En la época digital Focke Antonio Santos Tiene un solo video Un artista De trascendencia internacional Eso es una locura Tiene que invertir en su carrera Sismosa en la para No se tira a la calle Cambia de estrategia Por Madalisa El video muy bonito El impacto Continuidad Hermano Yo no estoy de acuerdo Hoy por hoy Todavía Todavía Hoy por el Interesante El artista Con más respeto Aquí Pachá 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 Tiene que preguntarte Tiene que preguntarte Si a él le interesa eso también Ah también Eso es otra Yo creo que Creo que lo primordial Si a él le interesa Es que si a él le interesa eso Y a él no le interesa No porque lo que vive Prestándole A los arroceros Él tiene gasolinero Él tiene otros tipos de negocios Raulín gana más dinero Exportando Limones Y Guineo A Europa Que cantando Y es alcalde de Santa María Raulín Rodríguez Y Anthony Tira Maquel Pero fue que me dio en la madre Y me acorraló Y ahora estoy yo en la pared aquí Que si a él le interesa eso Invertir un buen video En un canal de YouTube En las redes sociales En Instagram Antonio Santos Antonio Santos No sabe prender Y saludar Es como Vladimir Guerrero Que me llamaban para una entrevista Atención Vladimir Me interesaría No pudimos coordinar bien El doctor se la hizo Vladimir Guerrero Tremendo Yo quiero entrevistar a Vladimir 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 tiene todos los millones De Jan Flynn Tremendo ser humano Yo creo que tuve el cumpleaños De él como fue Sentado en chancleta A un paso de bicocho Y recibiendo llamadas Y él es feliz ya O sea Igual que fue Le preguntarle a Anthony Santos ¿Qué te hace feliz? Él te apago Cuando yo fui a donde Vladimir Me dijo una vez Yo fui a donde Me dijo que estaba medio peleado Contigo Después de ser chuliado ¿Por qué? Una vez como que tú ¿Qué? ¿Qué? Vladimir Guerrero Padre Una vez tú hablaste algo De Vladimir Pero después a él le dijeron que no Sí, recuérdalo doctor También te lo digo a ti Yo lo vi en una entrevista Sí, él me dijo No, que él parece que mal interpretó Pero ya todo bien Todo bien Tremendo ser humano Tremendo tipo Vladimir Bueno, que cada cabezo Creo que fue por el tema De la humildad De la humildad Sí, sí Fue por ese mismo tema Que tú dijiste algo y Se ofendió No, no, no Yo no hablé nada feo del tanto No, no, no Yo no hablé nada feo del tanto De hecho, él no habló nada Tampoco nada en contra Tú Yo no hablé nada feo del Yo no hablé nada feo del tanto Yo lo que yo dije Bueno, las crianza son diferentes Sí Las visiones son diferentes Yo en ese momento Y cuidado si lo mantengo Digo que No, no vayas a dañar Ya, ya, ya Ya que estás feliz Bajo de la vaina Me gusta hacer un panel Con él y habla de él ¡Pero vas a joder la vaina ahora! Fuerate Porque tú la jodió con todo el mundo Sí, verdad Con lo cual lo que tiene Vladi Ya los otros temas ¡No, no! ¡Déjalo, déjalo, déjalo, déjalo ¡Ya! ¡Déjalo ahí! ¡No lo toques! ¡Boca, cállate! ¡Boca, cállate!